Y dice la Biblia en Génesis que Dios todos los días iba al huerto allí a hablar con Adán Fuimos creados para hablar con Dios La oración, la oración nos lleva siempre a permanecer como victoriosos Cuando oramos, cuando adoramos a Dios, cuando oramos a Mahón La presencia de Dios está allí y Satanás tiene que retroceder Satanás tiene que huir porque la presencia de Dios está allí cuando nosotros oramos a Dios Y no te puedes perder la segunda parte del seminario de oración que va a ser este domingo a las 9 y 11 de la mañana Te esperamos ¡Gracias!